Toxin, qué difícil encuentro viviste esta noche de jueves, por momentos parecía que no dabas más, el esfuerzo fue brutal por parte de los dos gladiadores. Tonali tiene todo mi respeto, es un rival muy duro, yo sabía lo que le tiraba. Yo acepté el reto porque creo que esas generaciones nos vienen a dar cachetada con guante blanco a todos los míos, a que ya no nos estemos durmiendo, a que querramos hacer más cosas, a que nos queramos superar, aún ya teniendo el lugar poquito, mucho, grande o chiquito que tengas, pero que sea una cachetada con guante blanco, que vienen generaciones bien preparadas, y así como vienen de preparadas, hay que estar nosotros para enfrentarlos. Sí, porque te da ese, como dices, cachetada con guante blanco y despertar, porque muchas veces llega uno en su zona de confort y no crece. No crecemos, esto es parte de una evolución, es una evolución para IWRG, es una evolución para Toxin, es una evolución para Tonali, yo sé que de esto él va a aprender mucho, yo sé que el día de mañana Tonali no va a ser el mismo luchador que es hoy, así que vamos por lo mejor, yo acepté este reto porque yo sabía que he estado preparándome para esto, estoy preparándome para las nuevas generaciones, porque vienen con cosas nuevas y uno tiene que estar al 100. Yo admiraba mucho a mi profesor Mike Suicida, Mike Suicida, una persona que todo el tiempo se estuvo innovando, que todo el tiempo lucha que le ponía a Zarras de Lona, él era bueno, lucha callejera era buena, lucha extrema era buena, bueno, aéreo no se diga, fue experto, fue buen rudo, fue buen técnico, ahorita mi profe ya casi se está retirando, pero todo esto es por él, porque siempre lo he admirado y quiero ser como él, quiero ser como el profe Black Terry, que siempre se anda innovando, es una cachetada con Juan de Blanco para toda mi generación, que le echemos ganas porque vienen cabrones como ese que se van a comer el mandado. ¿Qué sigue para Toxin después de este reto? Él sigue insistiendo Tonali, pero yo creo que tu mente va a dar esa alternativa a nuevos jóvenes. Gracias. Quiero que junte a sus mejores cuatro luchadores, a los cuatro mejores compañeros que tenga, yo voy a traer a los cuatro mejores, va a venir Ares, va a venir Lático, va a venir lo mejor que tiene el independiente en este momento que estamos representando en empresas grandes, los voy a traer, porque no son rivales chicos, no son rivales pequeños y sé que nos van a dar la talla, si me ganan, ahí está la revancha por el campeonato. Tus felicidades y a festejar. Gracias, The Big Bastard Baby, esto es para todos ustedes, para mi familia, para mi hija hermosa que la amo, para la persona que estuvo ahí motivándome todos los días, que fuera mejor para mi mamá, para todos ellos. En pocas ocasiones digo estas palabras, quiero agradecer a todo mi público y a toda la gente que está conmigo, los amo mucho, sin ustedes Toxin no sería nada. The Big Bastard Baby.